hoy está con nosotros javier cuyo nick en twitter es arroba partido libertad bienvenido y gracias por participar en el podcast tiburones de fin twitter cómo estás javier muchas gracias por invitarme muchas gracias tenía muchas ganas de venir aquí por fin un sitio para poder hablar de economía para poder hablar de inversiones y para poder hablar de la libertad y de las ideas de la libertad genial vamos con una ronda de pregunta de pesca rápida como decimos en tiburones de fin tweet para conocerte mejor quién es javier pues mira javier es yo digo un chico porque aunque tengo 43 años siempre me veo como un chico joven vale pero tengo cuatro niños el más grande de ellos tiene 21 de más pequeño 5 y la verdad es que en mi trayectoria aunque estoy en la facultad de económicas trabajé por cuenta ajena cinco años en una multinacional francesa en la construcción y desde entonces empecé a trabajar por cuenta propia he tenido infinidad de negocios y actualmente tengo un servicio de fontanería motos servicios también con electricidad y hago también bastante en lo que son relaciones internacionales comercio exterior muy bien perfecto bueno pues hemos visto ya nos has contado tu trayectoria profesional has trabajado saber lo que es trabajar más sobre todo en los oficios no que es que es que es un trabajo duro arduo que donde de verdad se curte uno la piel no y habéis creado un partido el partido libertario peli partido libertario como surge la idea y porque hacéis habéis propuesto hacer un partido de esta de esta manera si realmente el partido libertario existe en españa desde hace unos va a lo que pasa es que sí que es verdad que el partido ha pasado por diferentes fases es muy difícil realmente llegar a tener un partido político en españa se hace todo lo posible para que los partidos pequeños no puedan no puedan estar ahí entonces nosotros además los parlos en el partido libertario los libertarios no que no creemos en las subvenciones en consecuencia no cobramos subvenciones públicas para estar aquí yo no cobro el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo voluntario soy un yo no soy político de carrera soy un autónomo como ya he dicho y entonces el motivo de hacer esto es porque estamos viendo que realmente vivimos en un infierno fiscal la inercia o la tendencia no es arreglarse esto ni que sea a largo plazo es al revés es empeorar la situación está empeorando cada vez más y lo sabemos ya no nos creemos los cuentos de que nos están diciendo de la tele de que españa va bien y que cada año estamos mejor es mentira y lo sabemos y cualquier persona que trabaje en la calle y que sepa y que sepan lo que es ir al mercadona o a cualquier súper a comprar la comida sabe que nos están tomando el pelo y entonces y bueno y si encima pues en el canal que tú tienes que es un tema de inversiones pues bueno pues si hablamos ya de los inversores sabemos más que nadie como inversores que ni nos quieren ni nos querrán nos maltratan y parece que seamos unos apestados simplemente por querer multiplicar nuestro dinero de otra manera o sea además de trabajar además cuando llegas de trabajar a casa además coges abres el ordenador e intentas hacer tus inversiones y esto parece ser que está mal visto sí claro mucha gente que escucha este este podcast estará pensando madre mía han traído aquí un partido político con un representante de un partido político es no va en la línea pero no os asustéis que vamos en la línea de economía y porque creo que bueno está bien traer también un partido que es liberal porque seguramente si hablásemos de que puedes conseguir rentas a través de la inversión vía dividendos o puedes conseguir maximizar tu dinero que yo creo que es el dinero que más cuesta es el dinero que más sangre y sudor te ha costado porque ya ha pagado impuestos tú ya lo has trabajado y te ha llegado después de pagar los impuestos es lo que te llega limpio y tú lo arriesgas y lo pones a trabajar pues traigo aquí un partido liberal porque si hablamos de esto no vais a ver en los inversores en el pequeño inversor una vaca lechera la cual exprimir cada vez que tiene plus valias entonces me gustaría saber también cuál es vuestra idea en cuanto a los inversores a los emprendedores a la gente que arriesga su capital por sacar evidentemente un beneficio pero poniendo ese dinero a trabajar o invertirse mira realmente ya tranquilizo a las personas que nos estén escuchando que realmente esto no va a ser una charla política realmente no hago charlas políticas en general en ningún sitio pero mucho menos en este canal que es un canal de economía vamos a hablar de economía vamos a hablar de inversiones pero yo creo que como tú muy bien has dicho desde un punto de vista pues también político no en el sentido de que las personas que invertimos siempre nos hemos sentido abandonadas por los políticos los autónomos y no ha de falta tampoco ser un inversor simplemente un autónomo un autónomo cualquiera un taxista un peluquero un fotógrafo da igual el ramo yo estoy en la construcción pero da igual el ramo de que estés estás abandonado por el estado no te quieren tenemos más trabas que nadie tenemos que pagar tú dices hoy quiero ser autónomo y sólo decirlo ya tienes que pagar no sabes si vas a tener clientes pero tú ya tienes que pagar dinero y esto funciona así en otros países de europa esto no va así en otros países de europa no se paga por trabajar tú pagas de lo que ganas pero bueno ya puesto esto vamos a hablar de los impuestos los impuestos los libertarios no nos gustan el impuesto es un robo vale entonces el partido libertario es un partido minarquista qué significa ser un partido minarquista es un partido eso es nosotros lo que queremos es que el estado sea lo más pequeño posible disculpa que pare la entrevista un momento pero quería presentarte a uno de nuestros patrocinadores la dobla bullion es una casa de compra y venta de metales preciosos oro y plata en formato de monedas y lingotes para inversión no dudes en contactar con ellos si quieres invertir en metales preciosos en www.ladoblabullion.com y de forma presencial en su tienda física de vigo en la calle ronda don bosco número 42 sigue disfrutando de la entrevista que nos asegure pues tres cosas básicas como aquel que dice lo que quiere lo que quiere la gente en general que es seguridad y salud seguridad salud defensa las cosas pues que no los que no los invadan que no me atraquen cuando vaya por la calle y que haya carreteras que haya un hospital que hayan las cosas básicas pero ya no queremos que los políticos no se tienen que meter en nada más claro no se tiene que poner a decir como yo tengo que gestionar mi empresa como tengo que gestionar mi actividad como tengo que gestionar mis inversiones o por ejemplo mira lo que está pasando ahora esto es de rabiosa actualidad lo que está pasando con la política agrícola común me entiendes tú crees que un político que no sabe que se está que no se ponen de acuerdo para saber lo que es hombre o mujer no se ponen de acuerdo y van a saber distinguir entre un carrero una cabra un pepino una lechuga por dios me entiendes que por lo menos que dejen de hacer política que dejen se metan en sus tres cosas que tienen que hacer y que nos dejen a los demás hacer lo que sabemos hacer lo que queremos hacer por lo menos que tenemos derecho que para eso les pagamos y no poco sí y además hay una cantidad de políticos y de chiringuitos que viven alrededor alrededor de la política que yo creo que todo eso no lo podíamos ahorrar exacto hay muchísimos asesores donde el 90 por ciento de todos ellos en realidad son el cuñado el primo el sobrino etcétera y no valen absolutamente para nada están simplemente chupando de la vaca y bueno pues así estamos el 37 por ciento de la población activa mantiene al resto estamos ahora ya en la mitad están cobrando algún tipo de paga de el estado estamos en quiebra en una quiebra total esto no de falta ser economista para saberlo el país está en quiebra nosotros invertiríamos tú invertirías en españa si españa fuera una empresa invertirías la deuda miro el déficit que tiene año tras año veo cómo se están gestionando y cómo está vamos a poner el activo las personas trabajando en un país y veo que sólo el 37 por ciento de los trabajadores está manteniendo al otro casi 43 por ciento pues el 50 el 50 y pico por ciento evidentemente no claro claro y pico 47 por ciento sí y encima como lejos de preocuparse por las inversiones atraer inversores lejos de preocuparse por la gente activa al contrario ahora este año no suben los impuestos el año pasado tuvimos un máximo histórico de gente que se fue talentos que se fueron de españa a otros países porque porque aquí ya no sólo es que sea un infierno fiscal es que además hay inestabilidad o sea hay una inseguridad jurídica total tú no sabes hoy te dicen a y mañana es b y se quedan tan anchos y todo lo jurídico hay que recordar que esto hace nada se podía fumar en los bares dijeron que se podría para poder fumar había que hacer las reformas y al cabo de los meses de que todos los bares hubiese hecho las reformas cogen y ven que es ilegal y las reformas todos los que han hecho las reformas se las han comido con patatas entonces esto es lo que está pasando este es el problema si vale vamos a dar un vistazo a cuál cuál crees que es la situación actual de la economía española de dónde estamos te hablo tanto déficit te hablo empleo te hablo de deuda te hablo de pensiones los cuatro grandes caballos de batalla no empleo que por dónde quieres empezar vale pues por las pensiones y me gustaría también saber cuál es de que nos analicen la situación y cuál es la solución que proponéis desde el partido de libertad vale bueno antes de nada te pido perdón porque llevo un catarro desde el viernes brutal vale pero como dijimos de que quedamos sí o sí vamos a quedar pero simplemente te lo digo porque si se me escapa algún tosido en algún punto o un lagrimeo es simplemente eso diríamos que tienes energía a la deuda vale puede ser también vale vale pues dicho esto actualmente tenemos un sistema de reparto vale de pensiones entonces esto qué significa significa que tú trabajas hoy y la gente que trabaja dentro de 40 años cuando tú te jubiles tendrán que pagarte a ti la pensión y tú ahora con tu trabajo la estás pagando a la gente que está jubilada ahora mismo esto es lo que existe hoy en día que es el sistema de reparto qué ocurre pues que si el día de mañana hay menos hijos como lo que está pasando ahora hay menos gente para mantener a más gente entonces qué ocurre pues que entonces cuando deciden que pues las pensiones no suben sube el nivel de vida pero sube las pensiones etcétera pasan cosas de lo que te quiero decir pasan cosas o que algún día incluso no se puedan pagar las pensiones también puede llegar a pasar según el volumen de gente que haya cobrando las pensiones el volumen de gente que haya trabajando entonces nosotros proponemos un sistema de pensiones directa donde tú trabajas y todo lo que tú aportas se va a una hucha real que existe donde se guarda el dinero que tú aportas de manera cuando tú consideres que ya se ha aportado suficiente tú puedes decidir jubilarte el estado ni el estado ni absolutamente nadie tiene que decir a qué edad te tienes que jubilar tú tú a lo mejor has cotizado ha cotizado muchísimo dinero tienes dos millones de euros cotizados porque tienes que esperarte a los 67 años pues a lo mejor si quieres jugar a los 55 pues está estupendo esto por un lado 2 eso sería mochila austriaca si de ahí viene el por ejemplo otra cosa te mueres el día uno de jubilación te mueres que pasa con tu jubilación ahora se la queda la banca en la banca siempre gana ahora se la que está gracias no no pues tú has ahorrado ese dinero ese dinero no es del estado ese dinero es tuyo entonces ese dinero es heredable eso es de lo que me parece uno de los mayores engaños que tiene la seguridad social vamos a llamarlo seguridad social en cuanto al cotizante lo que tú has dicho el día uno que te jubila si te mueres ese dinero se lo queda el estado no va es fruto de tu trabajo de lo que tú has pagado durante toda tu vida el concepto de seguridad social del concepto que llámalo como quieras pero ese dinero debería de heredarlo tu familia y es exacto para mí es uno de los mayores porque claro ese dinero que estamos hablando de inversión tú lo pones a un interés del 34 por ciento y a largo plazo y claro puede vivir perfectamente una persona de ella bueno eso entre nosotros entre los que nos gustan un poquito las inversiones se llama interés compuesto y es la magia del interés compuesto es muchísimo dinero si tú puedes trabajar todo el dinero que tú estás generando cuando tienes 20 y pico años empiezas a ahorrar y pones a trabajar ese dinero cuando te jubiles es una fortuna lo que es claro sí sí y para tu familia o sea le estás solucionando económicamente la vida a tu hijo o a tu nieto a quien vaya a heredarlo totalmente totalmente y entonces claro imagínate pues tú tu mujer o sea cada uno de la familia haciendo absolutamente esto es que estamos hablando de que no habrían los problemas que tenemos hoy en día y esto es muy sencillo esto simplemente ahora mismo el sistema de pensiones que tenemos se llama pensiones se utiliza un vocabulario de seguro vale pero en realidad es un impuesto el impuesto al trabajo exactamente sí 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 y además es como una prima de seguro tú pagas una prima de seguro que el día que mueres ya ese seguro no existe y se lo lleva del estado eso es lo único seguro que existe que cuando que cuando te mueras no lo cobras vale perfecto entonces plantearía es una mochila extraica por resumirlo o sea un sistema de capital capitalización de pensiones no de que vas acumulando en tu hucha lo que lo que va dando la seguridad social y eso es tuyo y si no y si mueres y te sobra lo hereda a un familiar por supuesto bueno otra otra de las cosas que queremos eliminar es el los impuestos de sucesiones etcétera es decir que una heredad familiar en verdad bien al cual por cien lo hereda el molestado sí vale o sea esto es otra de las cosas pero bueno también hay que decir y me gustaría decir porque siempre hablamos de lo que haríamos nosotros no como libertad yo entiendo porque ese es un partido pues que es menos conocido que el pp o el psoe entiendo que se pregunte esto no pero también hay que decir que ahora mismo también bien venimos de un sistema de reparto el partido libertario no es ajeno a la realidad entonces todo esto se haría de una manera segura para todo el mundo para que la transición fuera poquito a poquito se empezaría de una manera voluntaria a unas personas voluntarias luego a medida que esto ocurriera se pondría un porcentaje y se iría haciendo poco a poco para hasta darle la vuelta no sería de golpe y la gente que cobra pensiones deja de cobrar más ni muchísimo menos esto no sería así pero esa era mi segunda bueno mi pregunta no cómo vais a llevar a cabo eso sino de golpe no podría ser tendría ese transitorio y llevaría años claro 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 o sea tú piensa que los cambios si se quiere hacer bien las cosas se quieren hacer bien que hay que hacerlas con mimo con cuidado con observación y entonces no podemos eliminar décadas de hacer en una dirección y de repente que al querer dar la vuelta completamente necesitas pues cogiendo el símil del coche mirar por el retrovisor ver que no pasa ningún coche poder hacer la maniobra bien no hacer un trompo darte la vuelta exacto sería más o menos o sea sin prisas pero sin pausas pero siempre garantizando que las cosas se hagan bien disculpa que pare la entrevista un momento pero quería presentarte a uno de nuestros patrocinadores la dobla bullion es una casa de compra y venta de metales preciosos oro y plata en formato de monedas y lingotes para inversión no dudes en contactar con ellos si quieres invertir en metales preciosos en www.ladoblabullion.com y de forma presencial en su tienda física de vigo en la calle ronda don bosco número 42 sigue disfrutando de la entrevista claro todo esto ahora no lo vas a comentar también porque voy a preguntar qué impuesto bajaría y cual quitaríais que en caso de llegar a un gobierno que mantendréis dentro de los ministerios todo esto no al cantar ese giro y al bajar impuestos a crear seguridad jurídica tendréis seguramente más inversión extranjera más empresas que darían más dinero al estado y podría acelerar seguramente ese es esa vuelta a la mochila austriaca o ese cambio en las pensiones no entonces te quería preguntar qué impuesto bajaría y si no me quiero adelantar vale a ver volvemos a lo mismo teniendo en cuenta que estamos en un momento o sea teniendo en cuenta que no se puede hacer todo drástico nosotros nuestro estado ideal es un estado donde al final prácticamente existe el iva y un pequeño porcentaje básicamente con esto ya debería ser suficiente pero actualmente por donde empezaríamos inminente que se pudiera hacer ya pues eliminar la cuota de autónomos puestos en sesiones también eliminaríamos ya no ya no hablo tanto de ministerios que también obvio tenemos 22 tenemos más que argentina tenía 18 cuando cuando estaban llegando exacto tenían 18 nosotros tenemos 22 es decir eliminaríamos mucho gasto que existe ahora mismo estructural y sin que apenas afectará en nada porque al final por mucho que a mí me quieran decir tenemos muchos ministerios que nadie sabe muy bien lo que están haciendo ya que se dedican entonces no tengo claro que realmente sea estado de bienestar por ejemplo signifique tener ministerio de transición energética o tenemos un ministerio de educación y un ministerio de universidades tenemos por ejemplo sé duplicidad tenemos duplicidades y al final y antes te he puesto otro ejemplo o sea estamos hablando ahí pues tenemos problemas con ahora mismo internacionales brutales me entiende y aquí todavía se está debatiendo si una palabra acaba con e con o con a me entiendes o sea yo creo que al final aquí hay mucha gente que está viviendo del cuento y que se ha olvidado lleva demasiado tiempo trabajando y viviendo de la política y que se le ha olvidado lo que es la realidad y yo creo que esto se tiene que acabar tenemos que tener un estado pequeñito que se aseguren las cuatro cosas importantes que es lo que quiero decir si me preguntas pues te iré la defensa hay que cubrir hay que defender las defensas las fronteras hay que defenderlas de lo que sé pues que le damos un ejército no pues vale muy bien tenemos que tener ministerio de interior tenemos que tener una policía evidentemente no si no que evita que yo esté con un móvil en la calle y me atraque no pues tiene que haber policía y defensa tiene que haber relaciones internacionales tenemos que tener relaciones con los países de fuera también por ejemplo evidentemente va a existir pues la universalidad de los servicios los liberales fueron los que inventaron esto que todo el mundo tenía derecho a tener sanidad educación y justicia vale mira justamente con el tema de la justicia el único sería el único ministerio que subiría a lo mejor en presupuesto consideramos que muy bajo para lo importante que es el otro día estuve fui invitado a un programa de televisión y el tema era si éramos si había que endurecer las leyes etcétera se hablaba de todo lo que había pasado lo que estaba pasando últimamente y entonces yo dije que no tanto es importante subir de hacer las leyes más fuertes endurecerlas sino que se apliquen y el problema es que hoy en día las leyes no se aplican o tardan muchísimo en aplicarse entonces si tú haces una cosa y tardas 10 años en recibir el castigo que tienes que recibir pues al final qué pasa pues que eso no se lo toma en serio nadie nadie entonces los mismos policías dicen para qué voy a correr yo para meter a ese caco si mañana está otra vez en la calle lo estoy persiguiendo otra vez al final es un despiporre para todo el mundo no sólo para los ciudadanos sino también para las fuerzas del orden para todo el general y para los mismos jueces o sea y esto no no puede ser entonces tiene que existir separación de poderes con un poder judicial que funcione y esto sí o sí que lo que lo que lo utilizaríamos y luego pues en lo que te he dicho y un tema de sanidad y educación privada vale privada donde realmente todo mundo puede decidir a qué escuela llevar a sus hijos ya que hospital irse a curar sin que te lo imponga absolutamente nadie con el dinero que tú aportas que es muchísimo sí 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 totalmente muy bien quería preguntarte en cuanto a educación que te quería preguntar por educación financiera creo que si hay algo que se peca dentro de la educación en general en la educación financiera salimos de cualquier institución pública sin saber leer un contrato sin saber hacer una declaración de la renta sin saber realmente qué son los impuestos directos e indirectos es decir falta una educación financiera brutal y más a luego hablar de inversión ahorro fue todos los hábitos que nos llevaría a tener una mejor control de nuestras finanzas personales en este aspecto tenéis algo preparado o creéis que es importante como te he dicho antes los libertarios queremos confinar a los políticos a una habitación muy pequeñita y de ahí que no salgan vale metafóricamente entonces realmente fuera de los ámbitos que te he dicho que son esenciales por así decirlo en el resto creemos que los políticos no tienen que meter sus pezuñas y uno de ellos es la educación vale entonces yo creo que la educación la tienen que decidir las personas los padres y los profesionales entonces yo creo que si hay por ejemplo porque esto es un problema que tenemos en españa de que realmente la educación está totalmente politizada y regulada y entonces no estamos nos adaptamos al siglo 21 no para hacer una universidad esto lo comentaba rayo que ha montado una universidad y las dificultades que tenía para poder llevar a cabo la universidad porque si montas unos estudios tienes que dar no sé cuántas clases de otras cosas que a lo mejor tú no quieres enseñar bueno una serie de limitaciones y regulaciones que existían en el sector de las universidades entonces con esto que dices tú de la educación financiera pasa exactamente lo mismo si una escuela quiere dar educación financiera y los padres consideran que quieren que sus hijos tengan educación financiera llevarán a sus hijos a esa escuela y no a otra pues las demás escuelas si quieren tener éxito dirán hostia y por qué esta escuela funciona dan dando educación financiera posee la nuestra también en la nuestra también y más porque la nuestra además vamos a poner me entiendes lo que te quiere decir de ser artificial entonces qué ocurre pues que al final la única manera de competir fuera es competir dentro es decir ahora ha dicho con la escuela vale pública te toca una y es la que te toca y te aguantas me entiendes y si es mala aguantas porque es la que toca la que toca porque es la que está más cerca de tu casa etcétera sí pero tienes puntos para entrar a esa escuela exacto y para la que te interesa no tienes tantos puntos no tienes puntos entonces qué pasa que para los que las universidades interesantes o los colegios interesantes sólo pueden ir hoy en día la gente que tiene dinero que se lo puede permitir de la manera que yo digo todo el mundo porque cuánto pagamos nosotros de nuestros impuestos para esto todos tenemos dinero para hacerlo todos el problema es que el dinero que yo pago para sanidad para la educación etcétera no me lo devuelven en ese sentido pues yo prefiero que no me lo quiten me lo quedo yo en el bolsillo y yo ya deciré a dónde dónde voy a curarme y dónde voy a educarme y dónde dedico mis hijos porque actualmente lo que ocurre es que yo tengo lo público y además estoy pagando lo privado sí 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 totalmente es así si no no te no no resarces pagar para que lo público siga funcionando aunque tú tengas que buscarte otra alternativa porque no te gusta lo que tienes exactamente exacto muy bien bueno qué medidas tomaréis para incentivar a las personas a crear empresas a emprender y para generar puestos de trabajo y es decir quitando todas estas trabas burocráticas y todos estados impuestos vale el partido libertario no es un partido que le guste hacer ingeniería social no incentivo no incentiva vale en el sentido de que hay partidos que incentiven y que les gusta de ingeniería social ahora mismo son todos vale cualquiera que elijas pues no se incentivan para llevar falda en los dos te incentiva para para ser yo que sé pues que los mejores son los de no sé vale cada uno para los de sexos y cada uno te incentiva para lo suyo no para que no cojas el coche exacto para ser funcionario para que exacto para que quieras un coche eléctrico cada uno te va te va incentivando para lo que quiere nosotros pensamos que la libertad individual es sagrada es el mayor de los valores a libertad esto que significa que no incentivamos absolutamente nada porque no pensamos que un empresario es mejor que que un no empresario cada uno puede hacer lo que quiera ahora realmente van a ver muchos más incentivos para ser empresario porque porque nosotros vamos a eliminar todas las trabas que existen actualmente para ser empresario por ejemplo tú no una de las propuestas que nosotros tenemos es que puedas montar una empresa en menos de 24 horas de una manera totalmente instantánea sin todos los límites y trabas burocráticos que hay que hoy en día hacer una una empresa es más difícil que hacer un parto casi casi sí a nosotros nos gusta el modelo estonio entonces pensamos que un país que ha pasado de estar en la unión soviética hace 35 años a superar a españa en muchísimos valores pues es un modelo a seguir no en este sentido y yo y creemos que eliminar las trabas a la creación de empresas las trabas por ejemplo a la a crear una entidad financiera las trabas a que pueden entrar más entidades financieras de fuera todo esto son medidas que nosotros nosotros vamos a liberar el mercado completamente en todos los sentidos en consecuencia cualquier persona que quiera montar una empresa cualquier persona que quiera emprender cualquier persona que quiera invertir con nosotros lo va a tener mucho más fácil también 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 lo va a tener mucho más fácil si quieres que ver un libro sí o hacer un un huerto vale pero en el caso en el caso que toca que es el que estamos hablando ahora nada que ver sería mucho más fácil porque porque el gobierno estaría encerrado en ese cuartito pequeño que hemos dicho y de ahí no saldrían ellos querrían los políticos quieren salir y decir no no déjame poner un impuesto déjame un pero nosotros cerramos la ventana y de ahí ya no pueden ni saber lo que estamos pero el impuesto de sobre sociedades lo bajaría no eliminaríamos a eliminar y es vale es un pedazo de llamada para que vengan a invertir estamos hablando obviamente es un recorrido a larga distancia o sea esto no podemos empezar eliminando hoy el impuesto de sociedades porque hay muchísimo gasto que el 37% de la gente está manteniendo al resto o sea no podemos vale pero sí 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 la tendencia es esta nosotros eliminaríamos el impuesto de sociedades ya te he dicho nosotros sólo nos quedaríamos con el iva un porcentaje muy pequeño del iva sería suficiente para mantener todo el estado has hablado sobre el modelo estonio está la figura del ciudadano estonio que puedes hacerte creo creo que era el ciudadano estonio que un ciudadano español puede abrirse allí ese trámite como ciudadano estonio para poder pagar hay impuestos en verdad en españa creo que vas vas un poquito por ahí no de hecho nosotros por ejemplo otra de las cosas otra de las medidas que defendemos es el poder utilizar cualquier moneda no vale criptomonedas incluida o sea no 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 encerrarnos únicamente en el euro tendremos que poder utilizar cualquier tipo de moneda legal o acordada o acordada entre dos partes sí criptomoneda moneda fiat incluso oro y plata no cerráis a eso no perfecto sin cada vez más libertad eso está muy bien te quería preguntar tú que estás dentro ya de la política y que estás empapándote y seguramente te codeas con gente de otros partidos porque cuál es el objetivo que tienen ahora mismo los demás partidos a diferencia del vuestro para que para captar a la gente para tenerla tan cautiva y que lo sigan votando porque hemos visto que se han creado muchísimos partidos pequeños pero al final prevalecen dos no básicamente pp y peso es vamos viendo cómo prevalecen y sobre todo en votaciones nacionales son los más siguen siendo los más votados después de todas las propuestas que hemos tenido de otros partidos que es lo que retiene a la gente a seguir votando a partidos oligárquicos e históricos como el partido popular y el psoe yo creo que porque realmente la estrategia que se está haciendo en españa siempre ha sido bipartidista siempre ha sido el polarizar barça madrid pp psoe siempre ha sido los extremos estos entonces aunque hay alternativas no dejan de ser alternativas que en el fondo son partes de estos dos conglomerados un poquito más radicales pero que en el fondo pues todo el mundo sabe que es izquierda derecha realmente de ahí no salimos en el momento en que uno de estos empiezan de una manera y acaba de otra pues a lo mejor es lo que le pasó a ciudadanos y luego ya se desvió no se desvió a la derecha pues me imagino que eso eso la gente no lo percibió como algo bueno y me imagino pues que lo que le ha pasado a podemos debe ser un poquito pues lo mismo no porque algunas canciones una crispación y todo esto pues un tiempo vale pero ya luego al final cuando empiezan a ver que pues esto en el fondo son tonterías en el fondo porque lo importante cuando tú pues mira cuando todo cuando hay bonanza pues mira todo hace gracia no pero cuando al final empezamos de una inflación de caballo cuando empezamos a cuando tú vas al súper y necesitas 200 euros para poder llenar el carro como aquel que dice entonces ya no hace tanta gracia a las tonterías que dicen exacto y entonces y es muy difícil en españa realmente empezar de cero con un partido sobre todo con un partido como nuestro que es coherente y que no recibimos subvenciones públicas dependemos únicamente de las contribuciones de nuestra gente entonces bueno pues simplemente eso es lo que hace que vayamos más lentos un poquito más lentos que el resto que cuentan con grandes contribuciones públicas y mediáticas y por supuesto y por no decirle que además nosotros nunca en la vida como somos anti subvenciones anti anti regalar el dinero somos al revés queremos nosotros en realidad regalaríamos mucho más dinero a la gente lo que pasa es que la gente no lo sabe pero si nosotros si nos dejaran estar no les harían falta las subvenciones cada uno recibiramos muchísimo más dinero porque es que las nóminas casi se duplicarían porque el estado nos quita tanto lo que la gente no es consciente de lo que nos quita el estado si dejáis de meter la mano en el bolsillo de la gente exacto entonces la pregunta que me surge es porque la gente no no se vuelca con un partido como puede ser vuestro apoyaros si no le vais a robar vais a sostener sus pensiones de forma más estable saben que ese dinero que aporta la seguridad social se lo va a quedar ellos y si no lo va a heredar su familia cuál es la razón por la cual crees que no llega un partido liberal a tocar el corazón de la gente entiéndeme cuál es el miedo cuál es la razón cuál es no sé si el miedo es desconocimiento cuáles son las cuestiones mira es yo creo que hay dos puntos uno de ellos lo difícil que es porque por ejemplo los medios públicos no los no lo sacan entonces realmente la gente lo tiene muy difícil para conocernos esto punto uno o sea no todo el mundo conoce el peli sabes esto punto 1 punto 2 al final la gente es tiene miedo al cambio entonces si te fijas por mucho que hayan podido acercarse otros partidos al final no salimos de del binomio este porque la gente le da mucho miedo el cambio entonces en la cuestión es actualmente el el actual presidente del gobierno ha tenido que recurrir a una serie de partidos minoritarios para poder ser nombrado presidente no investigó presidente pues la cuestión es y si entre esos partidos minoritarios apareciéramos nosotros y en lugar de exigir lo que se está exigiendo de repente si hubiera un partido como nuestro que exigiera reducción de impuestos que nos beneficia a todos si sabes lo que te quiero decir pero está eso a lo que a lo que por lo que yo abogo pues yo seamos un poquito más pensemos un poquito más en vamos vamos a meter esta pastilla de crema a ver qué sabor da la sopa no confiéis de golpe en nosotros vale no nos deis mayoría absoluta vale dejarnos entrar ponernos ahí una pastilla y en la sopa y vemos qué sabor hace y ya está vamos a ver qué es lo que está pasando joder pues mi ley medidas libertarias en argentina vale primer mes de que lleva se ha cerrado el mes de enero superávit ese superávit ya lo sabías después de 12 años después de 12 años poder pues tan mal tan mal no será esto de ser libertario sabes si no yo creo que tenía que ser libertario no es ni de izquierdas ni de derechas simplemente ser libre hay miedo a la libertad en cierto modo porque también hay mucha gente que vive de los partidos o de ese empleo de esa paguita de ese que al final si te das cuenta de con libertad podría ganar mucho más y podrías pagar mucho menos entonces y tendrías seguramente los mismos servicios y de más calidad seguramente porque ahora mismo telita lo que por ahí no entonces ahora mismo tener la oportunidad también de las redes sociales creo que la gente joven que puesto caladero también de voto y la gente mayor que puede estar hastiada todos tenemos un móvil todos tenemos una terminal un ordenador yo en mi caso no veo prácticamente la televisión yo todo ya lo que consumo es streaming es hoy bien youtube o redes sociales o cualquier otra suscripción de canales y para mí esas corporaciones mediáticas que ya estaban pagadas por los políticos a mí ya no me llegan prácticamente y cuando me llegan me llegan con un nivel de escepticismo brutal no cuál es vuestra estrategia para llegar a ese tipo de gente realmente es lo que has dicho en redes sociales nosotros por el tipo de política que tenemos que es una política muy práctica entonces las personas que están en el día a día como los autónomos en general o la gente por ejemplo de escrito monedas que están acostumbrados a estar enterados de la actualidad a ver lo que pasan a saber los impuestos que pagan pues estas personas son más susceptibles realmente y son las que nos están apoyando más realmente afortunadamente también porque porque realmente nos necesitamos y luego pues la estrategia que usamos es básicamente difundir el mensaje siempre que podemos siempre que podemos en todos los canales porque pensamos que es nuestra obligación por lo menos yo el tiempo que esté que no va a ser infinito yo estoy haciendo una labor porque pienso que porque se tiene que hacer y yo creo que pues como yo que cuando el día me acuerdo que la pandemia cuando empecé a buscar oye a ver quién quién defiende nuestros derechos no pues yo creo como yo hay más gente que en el fondo está hasta los cojones con perdón de la situación que está viviendo y que no puede ser que esté trabajando y haciendo un montón de horas para que al final el gobierno le coja más de la mitad de lo que ha generado me entiendes a cambio de nada porque luego tiene que ver como en la televisión se están gastando se están dilapidando sus dineros en auténticas chorradas si fíjate volviendo al tema si nos damos cuenta en cuanto un chaval joven gana bastante dinero empieza a ver que ya su cuenta supera las seis cifras se plantea irse a andorra por no porque le guste más andorra sino porque allí paga menos y seguramente le gustaría vivir en málaga en barcelona en costa o en montaña española con lo bien que se vive lo bien que se come aquí no hay el ambiente que tenemos pero se va allá porque porque quiere pagar menos no y esas personas que son las que realmente son los influencers son los que mueven masas yo creo que si les presentéis vuestro programa estarían 100% de acuerdo porque estoy seguro que desearían volver a españa no y si tú le aseguras que vas a pagar menos y pueden hacer su actividad aquí volverían encantados y y os apoyarían yo creo que ese es también vuestro canal con quien tenéis que hablar creo yo sí de hecho de hecho tenemos algún tipo de escrito en ese sentido de recuperar a nuestros exiliados fiscales toda la gente que ha tenido que huir del infierno fiscal en el que vivimos y esto para nosotros es muy triste y precisamente nos gustaría darle la vuelta a esto es esto es un síntoma de lo mal que está todo y que precisamente que demuestra que tenemos que pues nuestras ideas ahora mismo son más convenientes que nunca realmente huye de no estamos quien quiere riqueza es que exacto o sea por ejemplo una de las medidas a yo no puedo entender que una empresa vale por ejemplo yo no puedo entender que una empresa a partir de un volumen de trabajadores o volumen de facturación empiece a pagar más impuestos o sea si la empresa pasa y crece paga más vale moraleja que hace pues me mantengo pequeño hay un chiste hay un chiste que 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 me contó en este sentido un alemán era un alemán yo le conté luego otro me reí de él pero bueno él se rió de mí por ser español me dijo dice sabes porque los españoles son son bajitos y yo por qué dice porque sus padres cuando son pequeños dice cuando crezcas trabajarás ya vale totalmente totalmente sí 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 y yo y yo luego yo a él le dije que sabes por qué los alemanes cuando les duele la cabeza se toman cuatro pastillas y de por qué y de una para cada lado de su cabeza cuadrada así exacto vale fue para vengarme pero bueno lo que te creo que con esto está realmente se está penalizando el éxito se está penalizando el crecimiento esto no tiene ningún sentido yo prefiero vivir en un país donde haya más gente con éxito porque cuando alguien tiene éxito tiene que huir es que esto no tiene ningún sentido porque se tiene que estigmatizar y llamarle picachón no claro pero yo estoy seguro que tu trabajo y de tu intelecto pero yo estoy seguro que este más gente que lo ve no o sea es que a mí me sorprende que no que no salgamos todos es que esto o sea es como decir no es de de barrio sésamo el hecho de de gastar menos de lo que generas sí 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 totalmente lo hace y además lo haces tú en tu casa pero el estado no lo hace exacto esto no no pasa no sé o sea yo lo veo como como no sé o sea yo lo veo absurdo y por eso yo estoy en este partido porque digo no sé pues alguien tiene que decirlo porque es que el resto de partidos lo que están diciendo me están hablando de que los que más tienen tienen que dar a los que no me están hablando de una serie de chorradas digo pero me gusta una serie de canciones que me parecen cojonudas pero vale pero al final el resumen es sí pero estamos gastando más de lo que generamos esto se tiene que arreglar ya luego dime todas las canciones de chilena que quieras pero hay cosas que se tienen que arreglar y no nadie las está arreglando y esto que parece obvio pues para muchas personas no es tan obvio y luego mucha gente que trabaja para mantener mucha otra más claro entonces no no es tan divertido realmente no es tan divertido vale muy bien pues ahora lo que te quiero preguntar vamos a ir adelantando ya para luego luego terminar cuál es la cartera de javier eres inversor cómo inviertes en qué activos cuéntanos un poquito yo empecé en esto de las inversiones a los 17 años le decía mi padre porque yo era menor de edad no podía invertir entonces le decía él lo que se tenía que hacer vale como sea le daban mis órdenes vale hacer inox fue la primera la primera acción que tuve en aquel entonces y incluso yo en aquel entonces no era como ahora que tenemos móviles y todo funciona en la palma de la mano no no antes era diferente entonces yo fui al edificio de la bolsa y entonces iba allí y miraba sus valores tenías un broker y de las órdenes vale funcionaba de otra manera diferente entonces yo he hecho he sido un inversor de diferentes tipos invertido a largo plazo pero también he invertido a medio y ha incluso sido traves invertido en el mismo día compraba a un valor y normalmente cuando subía un punto quedan los 50 euros cerraba el valor vale y esto lo he hecho durante bastante tiempo de mi vida siempre como un hobby siempre como como nunca a nivel profesional porque siempre he trabajado o estudiado pero siempre lo he hecho como un hobby actualmente uso uso naga vale uso naga uso plus que plus 500 y la t212 las tres que tengo aquí en el móvil invierto en índices vale invierto en índices en el índice americano imagino americano invierto en el en el alemán como has dicho invierto en el en oro también como refugio oro físico y no no etf es que te ves y bueno pues en principio bueno ahora están máximos están máximos el el mercado el índice americano están máximos es curioso que estén máximos viendo el panorama en el que estamos y bueno yo juego adivino y digo que dentro poco estará estará espero yo 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 me imagino que estará y estará una bajada porque no se puede mantener así lo que pasa es que bueno hay elecciones y imagino que esto hace que esté para arriba pero bueno pero bueno el básicamente esto siempre que invierto intento diversificar cuando hago índices hago oro y cuando hago acciones pues siempre tengo algo eso significa que es algo plazista y siempre tengo algún banco o alguna eléctrica alguna cosa así y luego siempre hay alguna empresa que voy siguiendo que me gusta y entonces por lo que sea la compra pero mantienes a largo plazo que además la mantengo a largo plazo lo mantengo a los dividendos exacto exacto como los dividendos que esto es otro tema que por supuesto alguna vez ha dicho de los libertarios con los dividendos los libertarios y los dividendos no hay ningún tipo de relación las empresas pueden pagar viviendo siempre que les dé la gana faltaría más o sea el impuesto sobre el dividendo lo bajaría y quitaría y lo tocaría y partido libertario es igual sinónimo de liberalizar no proteccionismo no intervencionismo no burocracia o sea la mínima burocracia y la máxima libertad de competencia también vale mucha gente ya vamos a ir terminando mucha gente invierte en dividendos con tal de poder tener una pensión a futuro complementar esa pensión que creemos que va a ser paupérrima aunque pueda ser más en masa monetaria es decir más seguro porque por inflación sube pero en utilidad es decir nuestro poder adquisitivo con esa pensión será menor podremos comprar menos bienes y productos entonces invertimos por eso muchos en dividendos para complementar esa pensión o sea que tal y lo que tú nos propones es que esos dividendos van a ser exentos de impuestos y que tendremos mejores rentas y tendremos más más dinero en nuestro bolsillo no por supuesto decir y esto es cualquiera que sólo tenéis que entrar en nuestro programa de partido la web y pero bueno que cualquier libertario sabe de cualquier país es a ser libertario significa impuestos a la mínima expresión a la mínima pensamos separar para un libertario impuestos significa robo entonces es un mal necesario pero eso significa que va a ser lo menos posible muy bien en todos los sentidos y evidentemente todo lo que frene todo lo que lo pondríamos un pequeño por si dicho el iva porque todo lo que frene el progreso la competencia etcétera es intervenir y de alguna manera es proteccionista de alguna manera no entonces no eso no nos gusta genial bueno pues te voy a hacer tres preguntas rápidas lo primero es que nos digas algún libro que te ha inspirado que te ha gustado que recomienda hacer bueno pues te podría decir alguna biografía de lo más por ejemplo me gusta mucho las biografías me dio todas las que caen en mis manos las bien hechas eso no es verdad de arte exacto yo creo que siempre se aprende si una persona ha recorrido un camino por qué no aprender de sus errores si tienen la generosidad de regalártelos en un libro muy bien en los más en los más muy bien algún curso para invertir o para aumentar conocimientos dentro del mundo de la economía has hecho he hecho muchos he hecho muchos he hecho muchos ahora mismo no sabría decirte porque no sé si están vigentes o no están vigentes pero pero mira hice un día uno que me gustó mucho porque era era largo plazista era un sistema largo plazista y al final pienso al final te digo esto yo creo que al final el sistema largo plazista te genera más tranquilidad más calidad de vida y al final salvo que te dediques en exclusiva a trabajar de esto yo creo que el sistema largo plazista es el que mejor funciona entonces si hay que buscar cursos es que te diría uno pero es que no recuerdo exactamente el nombre iba en este sentido buscaba mínimos históricos máximos históricos y entonces en función de esto te decía compra aquí y vende hasta cuando llegue aquí aunque pasen tres años vale lo sabes y compra pero era largo plazista pero no sabría decirte el profesorado no recuerdo de la valencia vale y por último algún podcast o canal de youtube que recomienda seguir es que sabes lo que pasa que yo los que los que sigo actualmente son potas políticos en general entonces tampoco no quiero aburrir a bueno pero por ejemplo juan ramón rayo es un tío muy interesante que sabe lo que dice y aparte toca temas de economía toca temas de política tomate temas de geopolítica política internacional es muy completo a mí me gusta me gusta bastante monetaria es experto si se vale muy exacto pues nada más te dejamos ese minuto de despedida para decir dónde podemos encontraros y lo que nos queda este día a la audiencia pues mira en la web del partido libertario que es www.pelip.es ahí tendrás toda la información sobre el partido libertario y simplemente deciros a todos los que nos estéis viendo que bueno pues eso ya me conocéis soy javier pérez un tío normal de la calle que se ha metido en este en esta aventura política y bueno pues simplemente si nos dais la oportunidad parece que no pero un voto importa un voto y otro y otro y otro al final puede puede ser la diferencia entre estar y no estar y si estamos podemos ser esta pastilla de creme que de sabor a la sopa y que en lugar de pedir otras cosas de repente podréis ver como hay gente que va a estar ahí pidiendo para que se bajen los impuestos se elimine la cuota de autónomos se reduzcan las trabas a la creación de empresas si realmente creéis esto si realmente pensáis que esto es importante pues podéis apoyarnos en las europeas por ejemplo que son las próximas en junio y y pues bueno pues simplemente tenerlo en cuenta y un partido más y ya está pues si nos apoyáis de puta madre y con perdón claro muy bien tenéis representantes por toda españa o estáis solamente en cataluña en qué sitio estáis representados con más fuerza es una cuestión que tengo yo por estamos en toda españa en toda españa prácticamente en todas las provincias simplemente es bueno realmente se podría decir que hay más gente en madrid se puede decir que hay más gente de la sede de los mandamases en madrid pero pero realmente estamos divididos por toda por toda españa entonces sólo tienen que meterse en la web decir oye escriben un mail y dicen oye que soy de oviedo oye que estoy en el lugo en el badajoz donde sea y dónde está aquí la gente de aquí y ya está nos ponemos en contacto y hacer cosas bienvenido será toda persona que quiera ayudarnos con ideas con manos con simplemente con un apoyo económico o simplemente con con vernos escucharnos y compartir las cosas cada día cojonudo con un voto ya para que eso ya es la hostia muy bien bueno pues javier nos vamos a despedir muchísimas gracias por escuchar tiburones de fin tuit no olvidéis dar me gusta y suscribiros en nuestros canales de spotify y box y el canal de youtube donde podréis ver esta entrevista en vídeo y nada que nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión muchísimas gracias desde tiburones de fin tuit javier pérez y yo del partido libertario nos despedimos muchísimas gracias javier a ti tengáis muy buena semana ahorro inversión y finanzas personales al poder